Hola mi gente, miren hoy voy a preparar una comida bien sabrosa para ahorita que venga mi viejo a comer voy a hacer unas albóndigas de chicharrón con carne molida miren aquí tengo poquito chicharrón, tengo medio kilo de carne molida de res tengo un puño de cilantro, media cebolla, un diente de ajo, cinco jitomates aquí tengo chile chipotle y poquita pimienta negra y tengo dos huevos ahorita la voy a preparar y van a ver que me va a quedar bien sabrosa esta comida primero voy a empezar a tatemar la cebolla para la salsa y también voy a poner el ajo aquí lo voy a poner en la orillita para que se vayan asando con calma, a jueguito manso ahora voy a poner aquí en el sartencito la carne y aquí en mi molcajete voy a a medio moler el chicharrón no lo voy a dejar bien molido, nomás lo voy a lo voy a desbaratar poquito, miren así estas albóndigas van a quedar para chuparse los dedos, bien sabrosas lo voy a ir poniendo aquí, ya tenía días que no hacía esta receta, como a mi viejo le gusta mucho dije ahorita se la voy a hacer para comer, ya estuvo molida miren, no muy molida, esta quebrantadita tantito miren ya quité la cebolla y el diente de agua porque ya están, ahora nomás les voy a dar otra volteadita aquí a los jitomates para que se hacen por los dos, todos los lados aquí ahora voy a picarle cebollita para que le dé bien buen sabor a la salbóndiga también voy a picar tantito cilantro ahora le voy a poner aquí también el cilantro y le voy a poner tantita pimienta negra molida le voy a poner sal y también le voy a poner aquí los dos huevos ahora le voy a bullir ya está lista la carnita miren estas ya si me quedaron bien con este huevo si ustedes ven que les falta le pueden poner otro pero a mi me quedaron bien porque si les ponen mucho huevo pues se ponen muy aguadas y ya no se pueden hacer bien ahora ya voy a hacer las bolitas aquí las voy a poner y me gustan hacerlas chiquitas ni muy grandes ni muy chiquitas pero ya es al gusto de cada quien ya las pueden hacer más chiquitas o más grandes bueno miren ya acabé de hacer las bolitas me salieron 27 ahorita ya también puse una cazuela a calentar con poquito aceite porque ya ven que las cazuelas de barro duran más en calentarse y ya voy a moler el jitomate y la ajo y la cebolla y el diente de ajo también le voy a poner aquí el chile chipotle y le voy a poner la pimienta negra y sal y el agua voy a poner a moler bueno ya se lo voy a poner aquí a la cazuela aquí lo voy a dejar un ratito que empiece a hervir ya que está hirviendo el chile ya le voy a poner aquí las albóndigas bueno ya se las puse aquí todas y aquí las voy a dejar y ya no les voy a mover porque se desbaratan aquí las voy a dejar como media hora para que estén bien cociditas y que estén buenas para la comida miren ya estuvieron las albóndigas miren que sabrosas están ya las voy a quitar para que no se me vayan a secar miren que sabrosas están estas albóndigas ya nomás las voy a dejar que se enfríen para probarlas así que no me lo voy a dejar que se me vayan a secar y hasta el final 6 9 10 Bueno, ahora voy a servirme ya para probar, pues mi viejo no llega, pues yo ya voy a probar porque ya está, se me está haciendo agua la boca de que ya quiero probar las estas albóndigas. Ahora voy a probar y no con esas tortillas que han días más sabrosas. A ver qué tal me quedaron esas albóndigas. Me quedaron sabrosísimas, yo las hice con mucho gusto de mi rancho a su cocina.